Ella dice siempre sola, tengo a la compañía No hay que explicar, nadie la regaña Va a salir con la muerte daña Por mi camuflaje, desde que se baña Suéltate, pégate con mi cuerpo Suéltate, aunque me haga perder el tiempo Ella por aquí es una, yo iba a saber cómo es su identidad Obtiene lo que quiere sin necesidad alguna Tiene esa carita y ese cuerpo tan sensual Se conforma con lo que es la luna Si no la conoces bien te puede enamorar Y todo ella no lo tiene ninguna Si te llamas la atención no me la ves llegar Yo, 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 yo Que eso es poco lo que le ha metido pero mucho la conoce Sé que ella es como la luna solamente sale de no Sé que eso es poco lo que le ha metido pero mucho la conoce Sé que se puso bonita, se hizo las uñas y el pelo Que estrené la hoy nuevo Ella se acuesta con quien quiera pero no cualquiera puede ser su ego Y se maneja Cada vez que yo la veo parece una chimenea Fumetea y chingotea Ella quita, no todo el mundo la tratea Así que... Suéltate, pégate con mi cuerpo Suéltate, aunque me haga perder el tiempo Y cuando quiera que ella vaya a rezarte Se ve que fina tiene lo que tú vas a darte Quiere relaciones Que le jode debo porque ella no le hace falta Y todo el mundo la quiere Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Peli negra Peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Duele otra cosa Se ve que en la cama Duele calentosa Dos ignora Con más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celoso Será mi reina Ahora es mi diosa Que hace lucir a las demás como envidiosa Peli negra Peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Duele no hay ni que decirle Mami te re otra cosa Las mujeres como tú Son las que el cliente no es la esposa Que el puta hacerlo Esa corrida no reposa Tiene pa' allá Y el corazón Pero de esto si la quieren tener No te va Si por ahí nos vemos Y nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que den visto No pasa ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes Y luego estamos conscientes Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Si nos encontramos No te conocemos No te conocemos No te conocemos Te lo dijo un amigo Tú no duermes con el enemigo Yeah Yeah Quédate con lo debido Y devuérmeme el tiempo perdido Oh yeah Baby Tú pa' ti te prometes Pero si la fue ese choque Que tumba todos los piquetes Uh Tú no me dejaste No te de los médicos Dale por el banco Si estás buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Quedamos el último capítulo Y llegamos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora tú es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Ya te murió bebé Oh Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca Y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda Me haga tocar el fly Vacío, perdío Paletiendo cada vez más frío Confío Y sigo Con la tima pero le sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Para no sogarme por tu placer Para mí vuelvo a caer Si no importa lo que pudo ser Dime precio, dime cuánto Para que alivie mi llanto ¿De qué me sirvió tu encanto? Ya que no diste tanto Ven, calma Pido por sanar mi mente Ven, ven, ven Cada beca Todo está tan ausente Ven, ven, ven Con mi corazón Pa' que te encuentre Solo dame ese amor Que para siempre Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca Y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda Me haga tocar el sky Déjala caer Sola va a caer Déjala caer Sola va a caer Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Mujeres están bien activadas Cuando siente el boom De este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Cuando siente el boom De este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Cuando siente el boom De este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Cuando siente el boom De este perejo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo te ligó Y te asombra que toda yo me la llevo Bambino al fin dueño de este juego Matando la líbara con el más nuevo Suelta, suelta Sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato Pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos Un chaco, un sato Déjala caer Yo la voy a caer Uh, bendecido Que lo, que lo, que DJ Alan come